Música Hey que tal gente aqui su compa Remix con un nuevo video Y esta vez estamos en un episodio mas de la casa del vecino Y bueno hoy estamos con Hard2001 Conocido tambien como Julián y mi primo Y bueno ahorita vamos a empezar a ver que pedo A ver que ha hecho el en su mundo No es que le de preferencia a nadie Sino que pues hay momento para todo Y ahorita vamos a grabar un poco de gameplay Y bueno vamos a empezar con este mundo Que lo tiene aqui como pueden ver Este tiene una superficie En lo alto para que vean Es un Como se llama Un tiro al blanco La verdad esta muy bien pensado Esta muy chido para esto de los mexicanos Que no le va muy bien Es una forma de practicarlo Y bueno vamos a empezar con este mundo Y ahorita nos va a ir explicando mas o menos que ha hecho Yo de todas maneras se los voy a ir diciendo Como pueden ver aqui es el tiro al blanco Muy chido de parte de el Una idea muy bien pensada Bueno aca como pueden ver Un pixel art del hongo de Mario Bros En lo alto Tiene una ciudadita Una ciudad como el mundo de subs Algunos ya lo conocen Bueno este Una ciudad muy conocida Y bueno este Vamos a ver Tiene unas casas Muy bonitas Muy adornadas Con libros Todo el desmadre Tiene escaleras Mesas Todo lo que tiene una casita Comunicorrente Pero no le queremos hacer tanto show A esas cosas A las casas Muy entrar a detalles Porque pues Seria muy cansado para ustedes Y pues nada mas que lo vean De aqui desde fuera Es muy mas que interesante Como pueden ver Aqui hay una casa Otra casa de madera Hecha por el Y que mas te ha ayudado Julián Espérate Espérate Aquí ya saben Que los fallos técnicos Siempre van fallando Y bueno vamos a ver Que pedo que te escuches Para que Para que Vean que No yo solo Yo solo Ah bueno ya esta Ya esta papá Ya esta Bueno la casa Y todo este desmadre Lo ha hecho El solito El cuenta con 14 años de edad A la verga No cuanto tiene Julián 11 12 11 Bueno el lo ha hecho Tiene 11 años Asi que Para que se den cuenta Que aqui no hay edad Para hacer lo que ustedes quieran Cuando quieran Ya saben que Minecraft es bienvenido Para todos Bueno como pueden ver Aqui hay como un tipo De edificio Una casa de varios pisos Como pueden ver Con techo de De cristal Muy padre Porque la verdad Se ve todo hacia arriba Se ve muy padre No es necesario subir Como pueden ver Tiene unos hornos Unas mesitas con pistones Sus cajitas Y todo Un cuarto normal Con muy corriente Acá tiene otra Que es completamente Igual Nada mas que esta Es de madera Madera sin comprimir Tiene una de piedra Bueno como pueden ver Tiene una calle Y la calle tiene faros Muy chingona la verdad Bueno vamos a entrar A la parte del cine Como pueden ver Tiene un cine En su mundo Muy padre la verdad A toda la persona Que tengan ideas Como esta Bueno haganlas Nada mas que les recomiendo Que estén completamente iluminados Bueno acá me va a dar Un boleto Para entrar al cine Ah no Bueno Que le paso Al boleto del cine Muy chida la idea La verdad Este es un dispensador Escondido Como pueden ver Pronto les voy a traer Tutoriales muy buenos Para que se vayan dando cuenta Que pedo Y todo este desmadre Para que Para los que no sepan Este Van a ver esto Y bueno aquí vamos Al elevador Un elevador De cristal Con agua Y muy padre la verdad Ya saben que estos Tutoriales se los voy a traer Más adelante Aquí vamos a la primera Sala del cine Como pueden ver Está oscurito Para meter mano Ay papá La película es Sangre bajo el petate Y bueno está muy buena La película Muy chido el cine Como pueden ver El cerdito Que creía Que era una sirena Acá está El puerquito Que creen Que una sirena Ahí está la sirena Y bueno compas Este Espero que Les esté gustado Este mundo Este En la parte de la descripción Como saben Les voy a dejar Lo que es su Gamertag Por si lo quieren agregar Por si quieren compartir Ideas con él Bueno se los voy a dejar Ahí para que platiquen Y vean que pedo Como pueden ver Vamos a seguir en la calle Y seguimos aquí En la autopista Villahermosa México Y bueno como pueden ver Aquí tiene Lo que es su Sus plantas Lo que es su trigo La tiene alumbrada En la parte de arriba Con lo que es Veladoras O velitas O antorchas Como ustedes la conozcan Y bueno acá tiene un trampolín Es un trampolín No Julián No No es un trampolín Es un mirador Andale Oh yeah Un mirador Vamos al mirador rapidito Para que vean Este Para que vean Desde la parte de acá Como se ve todo La verdad se ve Genial Se ve muy padre La verdad es mucho trabajo Invertido Yo conocí el mundo de Julián Cuando estaba en cero Y ahorita veo mucho avance De parte de él Bueno espero que todos Estén trabajando en su mundo Para que cuando me enseñen Me quede con la boca abierta Y como pueden ver Al fondo Se ve un pixel art De un pollito El cual tiene como una casa Un estadio de fútbol Que ahorita lo vamos a ir a ver Unas casitas La que ya le había mostrado Y bueno tiene Un dominó Si no me equivoco ¿No? Julián Un dominó Bueno vamos a la parte de abajo Para irle mostrando lo demás Este Y bueno compas Aquí como pueden ver Hay flechas Los apaches Nos están atacando Y bueno vamos a entrar Al famosísimo Estadio Del Pachuca Porque Julián Le va al Pachuca Niño Dos diamantes Adulto Dos diamantes Cinco diamantes Rucos Rucos Te voy a dar el boleto Ah no bueno Ahí está Te voy a abrir la puerta Te voy a abrir la puerta Ah no bueno Y ya pueden pasar A lo que es el estadio De fútbol Como pueden ver Aquí en la entrada Lo que son las gradas Al lado izquierdo En la lateral Y como pueden ver Aquí estamos en el estadio De fútbol Muy bien hachecito Chiquito pero muy bonito Aquí como pueden ver El marcador Arriba está Lo que es el alumbrado Eléctrico Toda la parte está muy alumbrado Está muy padre la verdad Y bueno aquí está el estadio Este Vamos a ver que más Como pueden ver Están las dos porterías Muy bien hechas Muy bien realizadas Con pasto Nada de Romperse la cabeza Y bueno vamos a ver Que hay más Adelante Yo creo que ya falta Poco para terminar Como pueden ver Aquí hay unas vías Que nos llevarían A no sé dónde Hacia acá Ah lo que es Un trampolín Que tiene Para que vean El estadio Ah bueno Para que vean El estadio Todo alrededor Del estadio Como pueden ver Estas vías Los lleva A todo alrededor Del estadio Y bueno Este Aquí nos lleva A lo que es Un mirador Yo pensaba Que era un alumbrado Eléctrico Como lo ponen Muchos en los estadios Pero bueno Me dice que es un mirador Para ver lo que es El estadio La zona VIP Para ver el mundo Y ahí está Y bueno Este Ya terminamos ¿No? Si Bueno señores Hasta aquí El mundo de Hard 2001 Mi primo Y bueno compas Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben No olviden suscribirse Comentar y favoritar Y nos vemos en la próxima Despídete Julián Julián ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Epic fail Despídete wey Ah pues ahí nos vemos Cuídense Y bueno Lleve el bisturí La gerina El estratoscopio Y son robados Nos vemos Bye I'm trying to hear me on the radio They try to tell me that you're crazy bro But you know that I'll never face you know Know what do they know What do they know Why would I ever take it slow I got too many places to go So I'm never ever layin' low So I'm never ever layin' low